¡Bienvenidos al parque acuático más divertido y seguro del Caribe! ¡Deslízate! ¡Emocionate! ¡Recréate! ¡Sorpréndete! ¡Relájate! ¡Todo un mundo de emoción y sorpresas! ¡Apasándome la raya! ¡Que yo sé que a ti te encanta! ¡Si me invento y no me fallo! ¡Ves, recorre tu mateta para que yo tengo lo mismo y ¡vamos! ¡Hola, Borela! ¡Hora cero! ¡Oh, mi amor! ¡Acá! Acá la primera fotografía de esta noche. Acá podemos observar a un rubio quemado. ¡Ajá! Creo que sí. Me late. ¡Ay, sí! Debe ser de un blanquito luego de un día de playa. ¡Puede ser! ¡Bueno! No, es el rubio Charlie. Después de ver los ratings de su programa. ¡Ah! ¡Agarro candela, mi amor! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Acá con la segunda imagen. ¡Ah! ¡Ah! Podemos observar unas vacas muertas. ¡Míralas ahí todas! ¡Ay, mi amor! ¡Unas vacas difuntas! ¡Ay, esa! No, mi vida. Oye esto. Melissa Guzmán. ¡Ajá! Tania Valls. ¿Cómo? ¡Nicauli! ¡Fefita! ¡Hay unas cuantas vacas más! ¡Muertas! 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 ¡Veamos la presentación! ¡Acá! ¡Ah! ¡Chequea lo que yo observo ahí! ¡A un hombre desesperado y loco! ¿Le ayudó? ¡Claro que sí! ¡Míralo ahí! ¡Está mala! ¡Un sujeto al borde de un ataque de nervios y del suicidio! ¡Quizás! ¡No! ¡Es el novio de Benja Carolina! ¡Ay! ¡Ya se dio cuenta quién era! ¡Se dio cuenta tú! ¡Eso fue después de pasar una noche con ella bebiendo! ¡Vamos a ver qué yo observo allí! ¡A tres mujeres sexes! ¡Mira ahí qué chulito! ¡Yo te acuerdo! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡A tres mujeres buscándosela! ¡Más o menos! ¡No mi amor! ¡Ese fue el único día que se vio grandiosa! ¡Es verdad! ¡Mira Ivón! ¡Ivón, Karina y Sabrina! ¡Ese fue el único día que la gente vio grandiosa señores! ¡Mostrando el tonto! ¡Este no es el único día que verá los dueños de Arsico! ¡Mañana a las 10 por registrar 15 de la gente! ¡Bienvenidos al parque acuático más divertido y seguro del Caribe! ¡Deslízate! ¡Emocionate! ¡Recréate! ¡Sorpréndete! ¡Relájate! ¡Todo un mundo de emoción y sorpresas! ¡No me falla! ¿Cómo que dices? ¡Vamos pa' la playa! ¡A pasarnos de la raya! ¡Que yo sé que a ti te encanta! ¡Si mi mente no me falla! ¡Vey! ¡Recoges tu mateta, pero que yo tengo los vivos! ¡Pero sin permiso, por favor!